Muy buenas a todos y sed bienvenidos a Juanes HD En el día de hoy os traemos un nuevo juego que ha salido, bueno, hace unos días, creo que ha salido el 21 o 22 de junio El juego en sí es, bueno, se llama Umbrella Corpse Es de la saga de Resident Evil, pero bueno, este parece ser que es un poco diferente a los demás Tiene modo online, modo cooperativo, bueno, tiene factores nuevos, opciones nuevas Y bueno, creo que el juego, por lo que he estado viendo y tanteando un poco, es bastante interesante Y bueno, hoy vamos a ver lo que es el tutorial básico y tutorial avanzado Y bueno, no me enrollo mucho más y vamos a ello Pues bien, ya estamos aquí en la pantalla principal del juego Y bueno, vemos las diferentes modalidades de juego El modo online, como su nombre indica, para jugar online Tutorial, que en este lo vamos a centrar hoy Después tenemos el experimento, que sería el modo campaña, ¿vale? Después, bueno, tenemos aquí para ajustar las opciones de Resident Evil.net Créditos, para cambiar el idioma y salir de juego Como he dicho, nos vamos a centrar en el tutorial ¿Vale? Tenemos nivel tutorial básico y tutorial avanzado Empezamos con el básico, vamos a ello Vale, pues empezamos el tutorial Vale, como vemos tenemos los, bueno, los botones de siempre Para movernos, para mover al personaje El ratón para mover cámara Y GIF, bueno, como que la mayoría de los juegos, correr, ¿vale? Vamos allá Imagino que serán varios puntos de control Vale, el jammer te permite moverte sin que te detesten los zombies Si es destruido, los zombies te atacarán Si los atacas, también se volverán hostiles Vale, parece que el jammer es un dispositivo Que tiene el personaje para evitar que los zombies te detesten Así que bueno, seguimos el tutorial Vale, aquí nos dice que el radar, bueno, muestra los pasos Y los disparos del jugador Tu posición aparecerá como un triángulo sólido Y tus compañeros como uno ligero Vale, eso, imagino que en el modo cooperativo Pues nada, nuestro personaje en el mapa Se indicaría con una... Con una... Bueno, un triángulo con un color más sólido Y los compañeros con un color más transparente Bien, empezamos el salseo Aquí nos dice eliminar a tres zombies con tu arma secundaria Ah, vale Con tu arma principal y con tu secundaria Empezamos con la principal, que es esta A ver si nos manqueó mucho Un muerto Dos muertos Tres muertos Vamos con la secundaria Guau Ey, este viene aquí Vamos al salseo, señores Uno por aquí Dos por aquí Y tres por aquí Seguimos, seguimos Fuera Para agacharse Dejamos pulsado el C Vaya, vaya lo que me han dado por atrás Como decía Para movernos Para agacharnos Tenemos que dejar presionado el botón C Y volvemos a presionarnos para volver Fuera zombie A ver que nos dice ahora Tres zombies de un golpe Para golpear la V Vale, vamos allá Uno por ahí Otro por ahí Otro por ahí Fuera Bien, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Oh, me he perdido, me he perdido Equipo con la primaria Ah, vale, vale, vale Ya he encontrado el sitio Por aquí nos agachamos Vale Esto parece que Bueno, imagino que en el juego Lo que es el juego De la campaña Si podemos abrir este tipo de cofres Para coger armas y munición Pero ahora parece ser que no Que está aquí un poco de adorno Digamos Así que vamos allá Bien, aquí nos dice un poco Lo que es los iconos de indicación Eh, la barra de salud El botón de acción Eh, imagino que donde pone Capcom Será el nombre del jugador Y estado del zombie jammer Que es el dispositivo que anteriormente habíamos dicho Que, que, que sirve para que el zombie no te detente A ver, emoticonos o icono Que te ayudará a comunicarte con tu compañero El icono que seleccione Será visible sobre tu cabeza Vale, esto imagino que en el modo cooperativo Eh, se abrirá un desplegable Vale, donde podremos mandar las órdenes a los compañeros De avanzar, eh, atacar Cubrir y demás Imagino que aquí en el tutorial Pues no No creo que se pueda Bien Siguiente objetivo Elimina un zombie con una granada Eh, para lanzar la granada El botón G Así que vamos allá Venga, catapum, catapumba Bien Vamos, seguimos Seguimos, seguimos Bien Parece que hemos completado el tutorial Y este sería, chicos El, el tutorial básico Vale Ahora vamos a pasar al avanzado Bien Estamos aquí de nuevo Y pasamos, como he dicho Al avanzado Bien Pues comenzamos A ver que nos dice Vale Primer punto Tres zombies con cobertura Vale Eh, la cobertura Pues con el botón F Buscamos esa cobertura Eh, W Sería para saltar De la cobertura Y F para salir de la cobertura Pero si le damos al botón de retón Para apuntar directamente Nos podemos mover Y apuntamos y disparamos Y apuntamos y disparamos Uno Dos Tres Vale Eh Ahí Vamos allá Vamos allá Abrimos puerta Es abrir Para toda la puerta V Bum Bien Siguiente objetivo El Brainer Vale El Brainer Le damos al botón 3 Que es Bueno Con los diferentes botones Cambiamos de arma Como ya imagino que habréis deducido Elegimos el Brainer Brainer es este dispositivo que veis Que tengo la pan ahora Vale Eh Nos pone ataque con el Brainer Sería botón primario del ratón Segundo sería calentar el Brainer Y la V golpear Vale Calentar el Brainer Dejamos pulsado el botón secundario del ratón Botón derecho Y veis que el Brainer Alcanza una Un ignition Digamos Máximo Y ahora si Golpeamos Vale Uno Dos Vale Ya llevo tres ¿Qué ha pasado? Vale Ahora Y ahora con el Brainer Vale Imagino que será con golpear Vale Bien Seguimos Atada la puerta Aquí dice Vale Ahí bien Aquí dice Usar tu escudo táctico Cuando equipes la pistola O el Brainer En el momento en el que el zombie Te ataque Para que lo muerda Así podrás usar al zombie Como escudo Suéltalo a tiempo O te atacará Vale Nos dice que podemos utilizar Los zombies Como escudo humano Vale La V Quitamos esta Esto del camino Vale Subimos las escaleras Vaya Ahora sí La zombie Fuera A ver El tema este De escudo humano ¿Cómo lo haríamos? Aquí Ahí lo tenemos Y antes que nos muerda Pues Adiós Zombie Subimos A la F Vale Subimos Más zombies Por aquí A ver Esto de escudo humano Me ha gustado a mí ¿Cómo sería? Aquí Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Adiós Y a ti creo que te voy a matar Un poquito Con un headshot Bumba Y bueno chicos Parece que se ha completado El tutorial avanzado Y con esto Pues bueno Hemos completado Los dos tutoriales Y era Lo que yo quería Que vierais Un poco En el video de hoy Así que nada En el siguiente video Pues empezaremos La campaña Así que nada chicos Gracias por ver el video Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau